...para reflejar la importancia de la historia de Venezuela. Así es, estamos estrenando aquí en el Teatro Principal, recuperado por la Revolución Bolivariana, la película 4F, Soldados en Rebelión. Justamente a 23 años del hecho, el caracazo que causó esta rebelión militar. Nos acompaña el diputado Darío Vivas, nos acompaña también el Teniente Coronel Fernández Pereira y el revolucionario Amílcar Figueroa. Todos aquí para luego, al finalizar este estreno, que Ángel Palacios está ya contigo y le agradecemos este trabajo tan hermoso, este estreno es discutir y profundizar aún más estos hechos. El caracazo fue el nacimiento de la Revolución Bolivariana, Revolución Bolivariana que ya es irreversible, que ya ha dado pasos agigantados y que el pueblo toma conciencia, pero siempre hay que recordar, hay que estar machacando permanentemente los hechos que nos llevaron a los logros de hoy. Y qué bien que estamos celebrando ahorita este 23 aniversario del 27F en esta próxima campaña electoral. Cuando vemos igualito que Carlos Andrés Pérez, al candidato de la oposición, ofreciendo Villas y Castillos y enredándose en compromisos que ya el Fondo Monetario Internacional y la derecha internacional y el imperialismo no le van a permitir cumplir, ¿cómo le pasó a Carlos Andrés Pérez? Que hizo ese pocotón de promesas falsas que apenas al mes de haber sido electo presidente y aquella coronación que se mandó a hacer, inmediatamente pactó y empezó a echarle broma al pueblo. Y el pueblo reaccionó y despertó, pero esta vez para siempre. Despertó otra vez y esta vez para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un líder con nosotros, un líder que ha comandado este proceso. Desde aquel día 27F, que allá en la academia programó toda esta rebelión militar y que luego de ese fracaso de la rebelión militar continuó la tarea porque sus ideales son los que lo mueven a lograr lo que hoy estamos disfrutando. Un proceso de transformación total. No es un autobús, es un proceso de transformación total que ha logrado la toma de conciencia definitiva de nuestro pueblo y de ahí la necesidad de que Ángel Palacio, Aspurua, todos los cineastas Lilian Blaser nos den cada vez más argumentos y más documentación para comprender el proceso en el que estamos inmersos. Así que gracias por acompañarnos esta noche y vamos con todo a seguir la Revolución Bolivariana. Jefa, finalmente me gustaría que me hiciera un comentario personal en cuanto a lo que se refiere al pueblo venezolano. La Revolución Bolivariana siempre ha tenido un presagio que es justamente la educación. Y vemos hoy como la gente ha asistido masivamente en los diferentes puntos al estreno de este documental porque quiere conocer su historia. ¿Qué le parece esto? Es que Venezuela cambió para siempre. Apenas un llamado, bueno, esta celebración del 27F, esta remembranza del 27F lleva días y apenas un llamado se llena el Teatro Principal, se llena el Teatro Cristo Rey, el Teatro Catia, se llena ya en Palo Verde, en la Academia Militar, porque el pueblo está ávido de saber más y más y más para seguir la lucha.